y como se llama su canal? su nombre de él tiene? rafael amaya aquí verdad? si váyansele al bus va? yo cuando voy a ir al marbo o a este lugar donde vamos a ir ahorita? amigo que ven en Guayacán vino Kate Middleton y Prince William nadie casi nada casi la gente no es muy fanática pero mejor pero venga un cantante ahí sí ajá los cantantes le gustan mucho como vino este Los Ángeles de Azul vino Pedro Infante Pedro Fernández Pedro Infante ya no existe y cuando nosotros nacimos creo que ya no existe y Pedro Infante es fantasma y como te salió en Guayacán Pedro Fernández ah que sé miren aquí se tapaba la calle recto recto dale si y rey y a Pedro no y a Pedro y a Pedro sí aquí ya BOW WANI BOW SAFE FUNDATION ¿De qué fuimos a conocer? se va a poder leer ¿por qué no se desconcentra? y no me van a pedir tiene todos, tiene hospital, tiene radiology tiene 1 operación tiene 2 clínicas ¿Usted terminó su universidad? ¿Qué estudió? Laboratorio ¿Laboratorio? ¿Laboratorio? Sí, aquí es ¿Y aquí para dónde? ¿Aquí para allá? Siempre a la derecha Siempre a la derecha A la orilla del Málaga ¿En el parque dicen que venden? Sí, pero en la tarde ¿En la tarde? No sé si están abiertos Sí ¿Por qué no van al parque? ¿Por qué no van al parque? Ah, al parque no El parque ya va a estar cerca Caminando de un poquito lejos ¿Quién quiere venir usted? Todo aquí con nosotros Para que no los vayamos a meter A la ciudad es mejor regresarlo aquí Ojalá que los den la gasolina Aquí no hay gasolinera No hay gasolinera No hay gasolinera aquí pero aquí tengo Solo en el centro Tengo estas Y volucionando el parque Ya merito Después de ese edificio Ese es Marina Tower creo Este es el Hall Center Creo Parece Hall Center Este es un buen restaurante ¿Dónde? Este ¿Este aquí? ¿Vito? Ajá Es buenísimo Sí Ahí está el parque ¿Dónde vamos a parquear? Ahí está el parque Ah, adelante voy a parquear Sí Ahí está ¿Ves? ¿Vas a parquear aquí? Aquí en dos lados Por eso Creo que está acá también Ahí están los parqueos Pero ¿Dónde hay parqueos? ¿Dónde hay parqueos? Nosotros salieron a ver el museo ¿Y en el parque? ¿Y en el parque? La church Un parque Un parque Un parque Un parque Ajá ¿Dónde vamos a ir? En medio de las dos líneas El huracán O allá están los parqueos Allá había una casita En España Pero aquí están así también ¿Dónde? Aquí El agua entró ¿Me quedo aquí? Todo eso El agua No, aquí es un parque Quedó la orellita ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tu amor es como el aire que respiro Y ves la alegría de mi vida Y descubrí que tú me amas Y vivo por ti, solo por ti Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Eres tú mi bendición Jesús, eres la fuente de mi vida Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Por eso te amo, te amo Dios Tu amor es como el aire que respiro Y ves la alegría de mi vida Y descubrí que tú me amas Y vivo por ti, solo por ti Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Eres tú mi bendición Jesús, eres la fuente de mi vida Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Eres tú mi bendición